Dirección exacta, poema de Ligia Álvarez. Transita la alfombra de hojas secas. En la esquina dobla hacia el lado del corazón, justo donde los lirios se abren en flor. Continúa en la misma dirección. Al final encontrarás la senda de árboles. No te detengas hasta hallar la trampa de pájaros. Descorre el cerrojo y déjalos volar libres, que colmen los cielos y coloreen las almas citadinas de júbilo.